Hoy en Código Libre analizaremos la imagen de... ¿Le suena el nombre de Citlaly Bañez Ávila? Probablemente este nombre no le diga nada, pero sí el nombre que adoptó después J. Cole Polensky. J. Cole, o Citlaly, ha señalado que el cambio de nombre obedeció a que su familia buscaba protegerla cuando era niña. Sin embargo, a la fecha su pasado sigue siendo un misterio. Aunque su formación académica quedó inconclusa, ha realizado diversos cursos de liderazgo, alta dirección, productividad y planeación estratégica. Ha sido candidata al gobierno del Estado de México, senadora y también presidenta de Cana Cinta. Ella se autodefine como idealista, progresista y revolucionaria, pero también podría agregar el término de Fifi, porque ha demostrado primero muerta que sencilla. Es común verla comprando en centros comerciales. Por ejemplo, en enero de este año fue captada con varias bolsas de la marca Carolina Herrera. Se dice que tiene la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que fue presidenta de Morena. Pero ya sabe, dicen que el perico donde quiera es verde y los morenistas donde quiera muerden, por lo que ella salió de la dirigencia del partido, acusada de malversación de fondos y de haber confundido a este instituto político con una agencia inmobiliaria. Pero este no ha sido el único escándalo en el que ha estado involucrada. En 2019 se reveló que fue beneficiada con la condonación de impuestos de más de 16 millones de pesos. Ella utilizó el viejo truco de la culpa la tiene mi contador. Por esto, en lugar de ser Citlaly o Jadecon, su nombre podría ser peligro. Síganme en mis redes sociales, arroa vianeyesquinka y en el Facebook vianeyesquinka. Por supuesto, también en las redes de Código Libre. Gracias.